¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy me encuentro nuevamente en compañía de Angie. Hola. Hoy les enseñaré a hacer algunos peinados fáciles con trenzas, ideales para ocasiones casuales o deportivas. Espero que les guste y comencemos con los peinados. Amigas, lo primero que hacemos es preparar el cabello. Aplicamos mascarilla o cera para peinado. Peinado número 1. Realizamos un zig zag. Si se les dificulta con el cabo, entonces lo realizan con la peineta. Luego a cada lado realizamos una coleta alta. En cada una de las coletas vamos a realizar trenzas de 2 cabos. Si el cabello tiene mucho frizz, aplique nuevamente mascarilla o cera para peinados. Cada una de las trenzas las sujetamos con bandas elásticas o cauchitos. Recomendación, no enrollen demasiado los dos cadejos de cabello porque se les desbarata al final. Amigas, amigos, así es como nos queda el peinado. Peinado número 1. Ideal para cualquier ocasión casual o algún evento deportivo. Peinado número 2. Realizamos una coleta alta, pero dejamos una sección de cabello suelta en la parte de abajo. Peinado número 2. Realizamos una coleta alta, pero dejamos una sección de cabello suelta en la parte de abajo. En la parte de abajo lo vamos a dividir en dos secciones y comenzamos a enrollarlo y luego cubrimos la banda elástica y sujetamos con pinzas. En la coleta vamos a realizar varias trenzas de 2 y de 3 cabos. ¡Gracias! 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 Y así es como nos queda el peinado número 2. Peinado número 3. Vamos a realizar 5 o 6 trencitas pegadas o de raíz solo hasta la coronilla. No es necesario realizar división con la peineta porque la idea es que queden imperfectas. ¡Gracias! 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 Recuerden que para que estas trenzas queden de raíz deben ir alimentando o añadiendo cadejos de cabello de la raíz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Amigos, y así es como nos queda la opción número uno de este hermoso peinado. Con el cabello suelto. A este mismo peinado le damos un look diferente realizando una coleta alta. Y así nos queda la segunda opción del peinado número tres. Por último realizamos un moño alto dando lugar a la tercera opción del peinado número tres. Sujetamos con pinzas. Y así nos queda la tercera opción del peinado número tres. Peinado número cuatro. Realizamos un zig zag pequeño. Y una línea a cada lado al nivel de las orejas. Sujetamos el resto del cabello para que no nos incomode. Y comenzamos a tejer una trenza de raíz normal. Y así nos queda la tercera opción del peinado número tres. Y así nos queda la tercera opción del peinado número tres. Seguimos con la primera parte del peinado. Luego, con el resto del cabello realizamos una coleta alta. Y así nos queda la tercera opción del cabello número tres. Y así nos queda la tercera opción del peinado número tres. Y así nos queda la tercera opción. cruzamos las trenzas cubriendo la banda elástica y sujetamos con pinzas por último alisamos muy bien la coleta y así es como nos queda el peinado número 4 amigos recuerden que cualquiera de estos cuatro peinados les puede ser útil para un evento casual o para un evento deportivo recuerden compartir el vídeo con todos sus amigos recuerden darle me gusta recuerden suscribirse y recuerden que los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no